Es un estudio de relevamiento de datos que nos permitió ser sistematizado y poder ir camino, en este caso vamos a presentar el índice de vulnerabilidad social para el conglomerado Santa Rosa-Toay, pero lo que nos va a ir permitiendo construir un indicador de vulnerabilidad social para toda la provincia de La Pampa. Esto va a ser un estudio que vamos a realizar en forma sistemática, en forma progresiva, que sin duda nos va a permitir tener la mejor información para poder ir tomando las mejores decisiones en materia de política social. En este estudio que vamos a presentar hoy, estuvieron involucradas más de 120 personas entre quienes salieron a hacer las encuestas y en esto que están los equipos acá presentes, reconocerles y agradecerles en nombre del Gobierno Provincial el compromiso que tuvieron para la realización de las mismas. Fueron casi un mes de trabajo en territorio, donde permitió relevar mil núcleos familiares, 800 en la ciudad de Santa Rosa y 200 en la localidad de Toay. Sin ese compromiso, sin esa seriedad en la transmisión y en el volcar en las encuestas los datos, hubiera sido muy difícil poder sistematizarlo. Esto tiene que ver con los objetivos iniciales del programa Pilquén, que era el tema de la posibilidad de poder generar reportes y georreferenciamientos para poder tener insumos que nos permitieran tomar decisiones políticas, que tuvieran que ver en este caso, como viene el Pilquén, en lo social, que podían ser evaluados. Esta es la proyección de la base Pilquén para Santa Rosa y Toay, con respecto, basado en personas, que fue lo que tenemos la proyección actualizada, que es sobre una población para el conglomerado Santa Rosa, Toay, de 136.588 personas. En pobreza, con los ingresos declarados de los núcleos familiares o de las personas, nos da un porcentaje de 17,4, y cuando se le agregan los ingresos por transferencias directas de programas sociales, provinciales o nacionales, baja 15,1. El indicador de indigencia, con los ingresos declarados por los núcleos familiares, nos arroja un porcentaje de 8,4, pero cuando vemos reflejado las encuestas de lo que manifestaron los vecinos y vecinas de la localidad de Santa Rosa y Toay, cuando vemos el impacto que se le agregan el cruzamiento con los datos de programas sociales, baja 3,7. Baja casi a un cuarto de lo que se refleja con ingresos declarados. Teníamos sensaciones antes de generar este trabajo. Hoy tenemos precisiones donde estamos parados en el conglomerado Santa Rosa y Toay para poder seguir desarrollando con convicción tareas que vengan y acompañen estos sectores más vulnerables.